Buenas tardes queridos suscriptores, amigos y amigas. Aquí andamos por un lugar grabando un video. Miren como pueden ver estos palos bien altos, no tienen hojas. Aquí andamos por un lugar, paseando ahorita. Aquí andamos caminando, viendo unos paisajes, como está el día ahora. Es un día frío, pero ahora pues está, no está muy frío, no está muy caliente, pero está bien bonito para caminar. Así es que ahorita aquí andamos caminando, andamos dando una vuelta por aquí, viendo estos lindos paisajes de la montaña. Aquí andamos en Maryland, viendo aquí estos paisajes que están bien bonitos. Como pueden ver, miren, aquí está un lugar bien bonito. Por aquí están unas campas de alguien que se han ido a meter ahí. No sé si allí viven las personas porque es un lugar súper apartado. Así es que miren, por aquí andamos. Si pueden ver unos campas ahí, creo que es gente que vive por ahí, ¿verdad? En medio de la montaña, no sé. Pero por ahí están. Por aquí están. Miren como pueden ver por aquí. Es un lugar súper apartado. Por ahí se ven un poco bicicletas también que tienen amontonadas. No sé si son de ellos, no sé. Pero ahí se ven un poco bicicletas abandonadas. No sé si serán de ellos a saber. Pero por aquí andamos. Por aquí andamos grabando ahorita este video. Andamos caminando viendo estos lugares por aquí que están bien bonitos, súper bonitos. Miren cómo se ve todo esto por allá. Se ven los palos hacia el fondo. Miren qué bonito se ve todo esto. Súper apartado. Por aquí andamos caminando. Hi. Hi. How are you? Good. Good. Do you like here? Do you like it? It's beautiful right for walking. Look at the tree. Come here. Look at the tree. It's so beautiful in here. Look. It's very quiet around here. No people. We don't see no people. It's good for walking. Come here. Come please. Come. Let's walk. It's so beautiful. Come to see a little river. Vamos a ver un rillito que está por aquí. Vamos a caminar. Por aquí lo vamos a meter a un rillito que está por aquí. Vamos a ver si lo vemos. Aquí está un rillito. Como pueden ver, miren ese rillito que pasa por ahí. Ahí está el rillito. Viene de por allá. Miren cómo se ve por ahí. Bien apartado. Anda viendo a ver si veo un garrobo, pero nada. Aquí no se ven garrobos. Ni venados se ven por aquí ahorita. Así es que no bueno. Pero sí se ve bonito el área aquí. Por aquí parece que anda una ardilla o algo, no sé. Pero no sé. Así es que miren cómo se ve todo esto. Aquí andamos caminando. Aquí andamos caminando. ¿Ah? Amigos, amigas, les dejamos este video por aquí para que lo disfruten, que les guste y sea el placer de ustedes. Para seguirle grabando, denle like y aquí andamos paseando ahorita con la niña. Dios que me lo bendiga y feliz Navidad. Feliz Año Nuevo y cuídense. Bendiciones a donde quiera que ustedes se encuentren. Pues besos y abrazos. Y muchas bendiciones. Adiós, bye bye. Que lo disfruten con su familia, con todos amigos y todo quien lo rodee alrededor de ustedes. Bendiciones, besos y abrazos. Adiós. Bendiciones, besos y abrazos. ¡Gracias!